Bueno, nos encontramos aquí en Guarne después de una gira por más de 12 municipios. En nuestros primeros tres días de la gira me pongo el sombrero por Antioquia en compañía de nuestra senadora, la doctora Yolanda Pinto. Muy contentos por todo lo que hemos podido apreciar durante esta gira en una región tan hermosa como es el Oriente Antioqueño. La doctora, ¿qué piensa de esta gira? Ha sido muy importante e intensa el recorrido por los municipios del Oriente. También aspiramos a hacerlo por todo el departamento de Antioquia muy pronto en compañía del doctor Aníbal Gaviria Correa. Siempre llegar a los pueblos de Antioquia es muy importante porque ese contacto con la gente, ese contacto con la dirigencia nos permite fortalecer las convicciones sobre las prioridades de cada región y de cada lugar y los anhelos y los sueños de todos los antioqueños y las antioqueñas. ¿Fortaleciente de la fórmula Yolanda Pinto-Oscortado? Totalmente fortalecida, ganando cada vez más espacio, conquistándonos más corazones de muchos antioqueños y de muchas antioqueñas y convencidos de que con el apoyo de todos vamos a poder repetir en el Congreso en nuestra segunda oportunidad de llegar a la Cámara.